Yo sé que tú empezaste como actor. Sí. ¿Como actor? El público está de pie. Parece que están sentados en un zoom, pero están de pie parados. Carlos, Hermano, siéntate, hermano. Muchas gracias. ¿Viste 40 años? ¿Me quedé corto o largo? No, no estaba sacando cuenta. Estaba sacando cuenta. ¿Qué es eso que estabas haciendo ahorita que le aventaste como confeti a Pepe Zavala y a los muchachos? Es amor, es amor. No, amor, amor, no. Yo traje unos polvos mágicos. Aquí tengo otros polvos mágicos, pero es líquido. Espero que sea sangrita. ¿Tú no tomas o sí tomas? Sí. Bueno, ¿qué se toma en Colombia? ¿Aguardiente? En Colombia, aguardiente. Tú sabes que Colombia es un país de regiones. Sí. Entonces, pero por supuesto, el aguardiente ya es muy nacional también, una bebida muy nacional. Pero somos roneros, el ron. El ron. El whisky. El whisky. Y obviamente, bueno, Colombia también tequila y el mariachi. Colombia se ha vuelto muy mexicano. Siempre han sido. Siempre, ¿verdad? Sí. De las películas de Pedro Infante. Este, la relación nuestra es tan íntima en la música que nos sentimos cantando rancheras como si fueran nuestras y ustedes se reinventaron la cumbia por todas las influencias de ser mexicano y por todas las tendencias naturales, regionales que también tiene México. Es verdad, pero a mí me queda claro que tú mezclaste o fusionaste algunos estilos colombianos y sacaste un estilo propio. Lo que pasa es que, digamos que lo que yo quise hacer diferente en su momento, cuando grabó mis primeros clásicos de la provincia, La Gota Fría, que fue la primera canción que me trajo, me sacó. Es la de Moralito, Moralito. Acordate, Moralito, de aquel día que estuviste en Urubita y no quisiste ser parada, te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia, te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Mira, el maestro de la batería está marcando el bombo. Bang, bang, bang. Mira, él sabe, él sabe, es muy experimentado. 78 años. Tiene marcapasos y está dándole. A un lado tiene una pañalera de adulto. Ay, perdóname, yo no sabía que él era así. No se la hubiera puesto tan fácil. La manera como grabamos nosotros La Gota Fría, un poco, lo que cambió un poco la historia del Vallenato con Carlos Vives, en ese momento, fue tomar de las percusiones nuestras, de la cumbia y de los vallenatos, el sonido en los instrumentos eléctricos. Entonces sonaba muy rockero, sonaba diferente y eso me dio como un camino y que es ese camino que he seguido de entender como toda la diversidad de la música que tengo, pero entonces no fue como ponerle rock al Vallenato ni poner, no, es como encontrar a partir del interior de la misma música. Pero no lo planeaste, de alguna manera se fue dando. No, 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 se fue dando, claro, claro, claro. Tú planeaste, porque yo sé que tú empezaste como actor. Sí. ¿Como actor? ¿No los vives? Antes de cualquier cosa. Tú ya cantabas a lo mejor el karaoke en tu casa. Empecé en las novelas, primero las novelas del mediodía, que eran novelas más económicas, pues las empecé trabajando. ¿Y ser actor serio o comediante? No, no serio, pero siempre se me salían mis chispazos por ahí. ¿Pero cuándo te cambia la vida la música? Claro, porque hago la vida de un compositor que se llamaba Rafael Escalona y era una novela musical, con escenas que empezaban dramáticamente y terminaban en canción. ¿Y tuviste que cantar? Y canto la obra de él en esa novela. ¿Y tratabas de imitar su voz de alguna manera? No, digamos que yo le di voz, inspirados en las canciones de él, en su imaginario de sus canciones, nosotros hicimos la historia. ¿Y entonces eso fue fundamental o fue clave para qué te dedicaras? Sí, claro, para mí fue, porque además para mí fue como regresar a mi casa. ¿Sabes? Yo estaba, de alguna manera ya yo estaba viviendo en Puerto Rico, estaba haciendo novelas en Puerto Rico, ya estaba trabajando mucho en Miami. ¿Tú ya dabas autógrafos? Sí, ya dabas autógrafos y ya me había firmado CBS, me había firmado en Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!